Ayer tenía lugar en el Estadio Gutiérrez Américo la presentación de varias obras que se han acometido en el estadio, entre ellas la reparación, bueno, en este caso el nuevo césped al completo artificial del estadio, la iluminación LED de las torretas, de las cuatro torretas del campo de fútbol y también la sustitución de los banquillos por unos banquillos que, bueno, ya tienen una categoría, la verdad que sí. Y también pues estaba presente en ese acto, del que después escucharemos las palabras de los participantes, el presidente del Chimena Club de Fútbol que nos atiende ahora, Alejandro Florido. Alejandro, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, contento con el cambio que se ha producido en el Gutiérrez Américo, ¿no? Hombre, la verdad que súper contento porque se han hecho unas remodelaciones bastante buenas, sobre todo lo principal, el césped, que el césped ha quedado bastante bien, el césped última generación, lo que acaba de decir, los pocos leques también se necesitaban ya y varias cosas más. Bueno, hablamos de la actualidad del equipo porque varios representantes de la cantera y del primer equipo estaban ayer también en el estadio Gutiérrez Américo, un año muy importante para el club porque es el aniversario, el 50 aniversario del Chimena Club de Fútbol y es un año muy especial para vosotros, aunque debido a la situación que estamos pasando, pues a lo mejor los actos que en un principio tenéis previsto celebrar, pues muchos de ellos van a quedar ahí aparcados, ¿no, Alejandro? Pues sí, la mala es de que haya entrado el virus este, que ha acarreado lo que es la pandemia y no tiene limitado a muchas cosas, de hecho todavía no se sabe si va a empezar el fútbol o no va a empezar, ni cuando va a empezar y demás. Y ya coincidió en este año que había muchas ideas para la celebración del 50 aniversario y nada, habrá que hacer dentro de las posibilidades lo mejor que se pueda. Vosotros este año como equipo, como plantilla de todo lo que es el Chimena Club de Fútbol, ¿presentáis algunas novedades en equipos nuevos esta temporada, Alejandro? Bueno, mira, pues a día de hoy, si empezamos por el primer equipo, el Senio, pues a fin de principio le puedo decir que se va a reforzar con los juveniles que terminaron, que son tres, tres jugadores que terminaron, incluso dos de ellos terminaron debutando con el primer equipo, vuelve a la casa Samuel Lorenzo, viene también Salvi después y hay muchas posibilidades de que vengan varios jugadores que estamos ahora mismo barajando, que se están ofreciendo, ya que la verdad que llevamos dos años trabajando muy bien con el cuerpo técnico que tenemos, el equipo que tenemos y ahora se están viendo los frutos, de hecho, de hecho, lo vemos en que se están ofreciendo bastantes jugadores. El grueso de la plantilla del primer equipo sí continúa, ¿no? El grueso del año pasado. Exacto, lo que te iba a decir, a sumarle a esto de que los que estábamos y terminamos, prácticamente se quedan todos, todos se quedan. Y ya teníamos el año pasado un gran equipo que se portó cuando mejor estábamos y creo que sumando lo que acabo de decir, pues se está formando una plantilla que ilusiona bastante, Juan Carlos. El equipo de Primera Andaluza de Carlos Martínez, vendrán fichajes algunos, supongo, de aquí al inicio de la pretemporada. ¿Cuándo va a iniciarse la pretemporada, Alejandro? La pretemporada tenía una previsión, no se sabe nada todavía, puesto que hasta que no se termine lo que es la liga profesional, que se está, bueno, terminando ya lo que es Primera Edición, pero hasta que no se termine toda la liga de ascenso y demás, pues no se va a saber en concreto. De hecho, había una posibilidad de que se estaba grabando a mediados de octubre, siempre y cuando lo que es el virus no fuese a más. Ya. Ahora mismo, con los rebotes que está habiendo y demás, no sé yo si el inicio tendrá, digamos, la fecha más o menos esta que te he hablado ahora, de mediados de octubre. Claro, vosotros tenéis que esperar a que concluyan las liga de ascenso y ya la federación supongo que se pondrá en contacto con los clubes y dará instrucciones debidas, ¿no? Si es en caso de que se inicie mediados de octubre, la pretemporada del equipo podría comenzar en septiembre, ¿no? Antes, bueno, sí, sí. A último de agosto. A último de agosto, primero de septiembre, ya. Se iniciaría lo que es la pretemporada. Claro, sin saber tampoco a estas alturas el tema de los carnés, porque claro, el asunto de entrada del público al estadio también, eso ahora mismo está imposible. Claro, ahora mismo se está hablando de que entre afición, pero con plazas reducidas. Habría que ver el aforo que tiene el campo de fútbol y ya a partir del aforo que tiene, pues, plantea, digamos, una solución para lo que son los socios y demás. La campaña... Todavía hasta que la federación no se pronuncie y diga, mira, que va a empezar esta fecha, va a haber al aforo tanto, todavía hasta eso no se puede plantear nada. Claro. En cuanto a la cantera, ¿algún cambio esta temporada en cuanto a equipos, Alejandro? Bueno, pues, la cantera igualmente, Juan Carlos, tenemos una ilusión bastante grande. De hecho, felicitar a Juvenil, bueno, a todos, ¿no? Porque cuando lo que es la... se cortó la liga por la pandemia, estaban todos los equipos de cantera de Chipiona, de verdad, no por qué lo diga yo, pero que estaban dando mucha alegría y, como se suele decir, disfrutando todo. Estábamos todos en posiciones de los equipos que compiten, que en este caso todos los equipos han estado todos en posiciones de liguadas de ascenso. Pero en especial hay que felicitar a Juvenil porque ha ascendido. Porque lo que es Juvenil, había otra modalidad de ascenso, que era primero o segundo, y nosotros ascendimos directo. Se están haciendo plantillas muy buenas, tenemos bastante función. Perdón. Juvenil se está reforzando muy bien. Hemos hecho un llamamiento a todos los jugadores de aquí de casa que estaban jugando afuera, a ver si los podíamos repescar. Han vuelto varios. Y este año se va, este año, se va incluso a hacer dos juveniles con plantillas muy completas. La verdad que la cantera pinta bastante bien y con unos proyectos muy ilusionantes. Vais a tener dos equipos de cada modalidad, ¿no? De cada categoría, mejor dicho. Dos equipos. ¿El fútbol femenino qué pasa? El fútbol femenino todavía no sabemos lo que va a pasar, porque a día de hoy, pues, como todavía no hemos hecho lo que son reuniones con los equipos, porque como no sabemos la iniciación de la nueva temporada, pues, está ahí un poquito parado. No sé lo que va a pasar, depende de lo que, una vez que hablemos, depende de las que podemos contar y no. Ya, una vez que veamos la plantilla, pues, seguirá para adelante o este año no podrá salir. De además categoría, pues, este año, como ya en su día hablamos, y nos fusionamos con Global Sports, Global Sports, que va a dedicar un poquito más a la iniciación. Y el chipiona va a tener dos equipos en cada categoría, desde la categoría preferente, pre-bejamín, perdón. Tenían dos pre-bejamines, dos bejamines, dos alevines, dos infantiles, dos cadetes y dos juveniles. Y si se puede lograr, el equipo femenino, pues, seguiría para adelante. Vale. Alejandro, camisetas. Hay un proyecto ahí de unas camisetas para este 50 aniversario del chipiona. Eso sigue adelante. Son camisetas que van a lucir todos los equipos. Camisetas que se van a poder vender a los aficionados. Cuéntanos. Pues, camisetas, pues, claro. Al llegar 50 aniversario, que sería a partir del 2021, pues, estamos recibiendo, digamos, varios modelos de camisetas, aunque en concreto ya hemos decidido uno. Y la verdad es que ahí que está teniendo mucha afectación. A todos los que está viendo la camiseta le está gustando bastante. Todos los equipos, dependiendo del presupuesto, pero la idea es que todos los equipos salgan con la camiseta del 50 aniversario. Y, claro, para los socios y los aficionados que quieran, pues, se pondrán a la venta las camisetas también. Patrocinadores, ¿siguen ahí apostando por el club o qué? Patrocinadores, Juan Carlos, pues, la verdad que todavía no he empezado a visitar a los patrocinadores por lo mismo. Porque si no hay fecha de inicio, no hay nada, pues, tampoco puedo yo ir hablando. Pero, amor, espero que los patrocinadores que tenemos, que hasta el momento están contentos y están colaborando, espero que cuando quiera visitarlos sigan renovando. Claro que sí. Pues, Alejandro, está todo muy en el aire, muy en el aire, como nos has dicho, a expensas de a ver qué es lo que decide la federación, de entrada de público, de comienzo de la temporada, que supongo que ya una vez que finalice inmediatamente las liguillas, pues, vais a saberlo, porque el equipo tiene que entrenar, evidentemente. Y, nada, que estamos a expensas de todas esas notificaciones. Cuando haya alguna novedad, pues, aquí estamos para informarla. Y, por supuesto, que os deseamos lo mejor en esta temporada y ojalá, ojalá comience la liga en octubre, ya con público, y esto será la mejor de las señales. Alejandro, muchas gracias y mucha suerte esta temporada. Muchas gracias a ustedes también, por estar siempre ahí, Juan Carlos. Y, nada, agradecer al ayuntamiento por el gran esfuerzo que ha hecho en ponernos, como nosotros estamos diciendo, un campo de Champions bastante bueno, porque llegar le está encantando, y animar a todos los jugadores y a todos los aficionados para que el día que podamos, pues, seguir con la ilusión que, por lo menos hasta el momento, estamos, que está bastante bien. Pues, muy bien, que así sea. Muchas gracias, Alejandro. Un abrazo.